es interesante que T-UMPOITIL 3 o sea en paréntesis, UMPOITIL 3 es de la misma que son 1 millón motivada es verdad es NAY escribirlo aquí es el motivado por T-UMPOITIL 3 significa T-UMPOITIL 3 multiplicamos T-UMPOITIL 3 multiplicamos T-UMPOITIL 3 Entonces tenemos 10.9, que significa 1 miliard, no 1 miliard.